No había necesidad de nada sino solo ser cada uno como es y disfrutar todos los días un poco un poco un poco y me sentía muy a gusto, digamos, estar con él porque sentía que de verdad podía abrirme por completo con él Están tardando, ¿no? Están tardando, ¿no? ¿Cómo se va? Se va a pasar un rastro El 7 y el 14 El 7 y el 14 Yo te voy a seguir queriendo acá y afuera también ¿Qué hiciste en la casa que nunca pensaste que ibas a hacer? Eh... hacer un amigo Nunca pensé que iba a ser un amigo acá dentro ¿Qué estás haciendo? Ay, una vez, muy feliz de que te haya quedado Feliz de que la plata se gasta y que las casas se las devoren tiempo pero que el regalo más grande que yo tenía es llevarme a tu avistada acá Bueno, no era mucho importante, ¿no? Seguro que ya quiero estar con él Y después volvió a Agus Conozco que vamos a ver si pasan mucho tiempo con él, digamos y después se vuelve ahí y ahí se sentí como que no es lo mismo Arrollándolo Es un niño No, 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 no No, no, no La fama tampoco lo sé Importantes son los momentos Eso es lo que vine a buscar yo acá también Fue con él Fue con él Lo siento No, no, no No, no No, no No, no Gracias. ¿Puedes hacer eso? Aquí. 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 Aquí.